Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. Vive MLS su boom digital. Aumentan redes 5G el tráfico de información desde venues deportivos. Busca USL Academy potenciar fútbol femenil. Llega ESPN Plus a 3.5 millones de suscriptores tras año y medio de operación. China y Estados Unidos podrían poner fin a guerra comercial. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics. A continuación, haremos un recuento de lo más relevante de la semana en la industria deportiva. El negocio del fútbol en Estados Unidos ya es una gran realidad desde hace algunos años, y no solo los estadios llenos y las oleadas de aficionados en sus plazas alrededor del país son prueba de ello. El consumo de su contenido dentro de plataformas digitales hizo que sus métricas tuvieran un boom tras la conclusión de los playoffs en la MLS Cup 2019, mismos que fueron testigos de la final entre Seattle Saunders y Toronto FC en la que los del estado de Washington se llevaron la victoria. El engagement de los aficionados a través de las plataformas de la liga vio sus números más altos este año, con un aumento de tráfico del 47% con respecto al 2018 en el portal mlssoccer.com. Por su parte, el uso de la app de la liga creció el 30%, mientras que el hashtag MLS Playoffs aumentó 37 puntos porcentuales en redes sociales. El ajuste en el formato de playoffs resultó un éxito con la participación de 14 franquicias en esta instancia, dos más que el año anterior. ¿Quién dijo que el fútbol no alcanzaría el éxito en Estados Unidos? Te levantas un domingo, preparas tu desayuno, tomas una ducha y te dispones a vestir el jersey de tu equipo para emprender camino hacia el estadio. Durante años, estuviste acostumbrado a llegar a la taquilla directamente a comprar tus entradas, para que éstas fueran entregadas en la puerta donde un guardia las rompía y te permitía el ingreso, la venta de comida y bebidas, algún souvenir y la presencia de la mascota del equipo llegaban a ser las únicas atracciones extras al juego que iba a disputarse. Quizá no imaginabas que años después, tu experiencia en una arena deportiva daría un completo giro gracias al avance de la tecnología. Hoy esas filas para la taquilla terminaron. Tu celular se ha convertido en la llave de entrada para casi todos los recintos deportivos, pero no solo para el acceso. Las tecnologías toman hoy un papel protagonista. El entretenimiento y la experiencia del usuario una vez dentro de la arena evolucionó gracias a los smartphones. Sin embargo, la saturación de red por la concentración de aficionados se convirtió en una pesadilla a la hora de querer navegar por redes sociales. La red 5G llegó para solucionar esto, al ser efectiva, aun cuando es usada entre grandes masas de usuarios, como lo son las arenas deportivas. Empresas como Verizon y AT&T han comenzado a establecer su infraestructura en estadios de Estados Unidos, con lo que pretenden potenciar el uso de las redes, concentrando a una gran cantidad de personas hablando de un evento en tiempo real desde el lugar de los hechos. Actualmente, con red 5G instalada en tres arenas de la NBA y 13 estadios de la NFL, Verizon se encuentra con planes de seguir aumentando este servicio para los venues en Estados Unidos, mientras que AT&T se encargará de proveer infraestructura para el All-Star Game de la NBA que se realizará en Chicago en 2020. Estamos a punto de entrar a una nueva era del intercambio de información desde venues deportivos. Con infraestructura más potente, la concentración de las voces de los aficionados podrá dar la vuelta al mundo en mayor volumen y en cuestión de segundos, lo que significa un triunfo para las ligas, sus franquicias y patrocinadores. No solo se han convertido en el principal semillero del fútbol en Estados Unidos, ahora la United Soccer League, a través de su división USL Academy, brindará un espacio en el proyecto al desarrollo del fútbol femenil. A partir de la temporada 2020-2021, arrancará la plataforma que, en palabras del director de operaciones de la USL, Justin Papadakis, obedece a la proactividad que busca la liga tras el acelerado crecimiento del fútbol femenil en este país y pretende que las oportunidades para las mujeres vayan en aumento, creando un ecosistema que les permita alcanzar un nivel profesional, trabajando de la mano con clubes en estas divisiones. El arranque de USL Academy se dio en marzo de este año como parte de las crecientes iniciativas de la liga tras la renovación de su imagen y estructura y apenas en octubre se realizó la primera USL Academy Cup en San Antonio. No han pasado más que 18 meses de estreno y la OTT ESPN Plus reporta un sólido número de suscriptores tras el cierre del último cuarto financiero, con vistas a seguir aumentando su portafolio de eventos deportivos. ESPN Plus alcanzó la cifra de 3 millones y medio de suscriptores en su primer año y medio de operación. Entre las acciones inmediatas que persigue el ambicioso proyecto de la compañía de Disney está la expansión de su cobertura y generación de contenidos de la NFL, situación que se mantiene en discusiones con la liga para obtener los derechos de streaming de NFL Sunday Ticket, según lo confirmó el director de la cadena, Bob Iger. Dos de las potencias mundiales, no solo deportivamente hablando, han enfrentado fricción entre sus dirigentes, lo que derivó en medidas que congelaron muchos de sus intercambios comerciales. Me refiero a Estados Unidos y China, el país gobernado por el presidente Donald Trump. Había aumentado en agosto un 10% al arancel de importación de productos chinos, que fue sumado al 25% con el que ya contaba. Empresas de la industria deportiva, de ropa y calzado, expresaron su preocupación ante la medida, alertando el aumento de precio de los productos, con cifras por impuestos que significarían cerca de la mitad del valor total de venta. Sin embargo, el horizonte parece estar mostrando un arreglo entre ambas naciones, pues mientras fuentes del gobierno estadounidense aseguran que aún no existe un decreto oficial de su presidente para retirar alguno de estos aranceles, en el gobierno chino se muestran optimistas y aseguran que en las últimas semanas lograron acordar que habrá una disminución en algunos de los impuestos que entrará en vigor a través de fases. ¿Será que estas grandes potencias del deporte mundial irán cada vez más de la mano? Seguiremos de cerca esta historia para descubrirlo. Gracias por sintonizarnos. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web. Nos escuchamos en una próxima emisión de nuestro podcast. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.